En lo que va de esta semana, una familia fue baleada en la colonia Altamira, falleciendo una mujer de la tercera edad y un joven. Dos policías fueron asesinados, uno en Tijuana y otro en Rosarito. Dos cabezas humanas fueron dejadas con narcomensajes en playas de Tijuana y se rebasó la barrera de los mil homicidios en 2022. Todo esto, dijo la alcaldesa, Montserrat Caballero, son provocaciones de la delincuencia organizada para temorizar a las autoridades, pero no lo lograrán. Definitivamente es una manera de amedrentarnos. Hoy teníamos este evento en unidad con la Guardia Nacional y el Estado y sucede este lamentable hecho. Es para amedrentarnos, pero definitivamente a mis policías municipales eso no los detiene. Vamos a seguir trabajando. Estamos sacando las armas de circulación y yo esperando esta estrategia para disminuir esos índices de criminalidad. Tras el incremento de los hechos delictivos, el gobierno estatal de Baja California informó que reforzarán los operativos en las zonas de mayor riesgo con apoyo de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Así lo declaró la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ordené un operativo en conjunto con la Sedena, la Policía Municipal, evidentemente que es importantísima la participación de la Policía Municipal, la misma Secretaría de Marina que pueda apoyarnos en esta zona y por supuesto nosotros como Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Por su parte, el general Gilberto Landeros, encargado de la seguridad estatal, aceptó que se ha filtrado información sobre los operativos que se están realizando, por lo que tratarán de ser más reservados sobre sus estrategias de inteligencia. Es una preocupación cómo se ha ido desarrollando, cómo ha evolucionado la delincuencia en playas. Se van a seguir llevando a cabo operativos en esas áreas, pero muchas veces, de algunos operativos, obviamente que no les informamos a los medios hasta que lo realizamos, por razones obvias. Estos índices criminales han provocado, entre otras cosas, que el gobierno estadounidense emitiera una alerta de viaje para sus ciudadanos para que eviten o tengan los mayores cuidados si van a visitar Baja California en esta temporada de verano. Para que les digo hay 50, Ángel Maya.